Bienvenidos a Cosas en lo que surja, estamos ahora mismo en directo y me han pasado un vídeo de Un Mundo Sin Perdedores. O sea, supongo que será así como un vídeo explicando qué pasaría si en el mundo no hubiese perdedores. O sea, que si nadie pudiese perder... Bueno, vale, a ver qué sale de aquí. O igual es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero yo qué sé. Se prepara la competidora en representación de su país, se posiciona y... Mucho veo que se esfuerzan para ser todo exactamente lo mismo. Un gusto presenciar esta premiación tan especial, luego un verdadero espectáculo deportivo. Bueno, yo creo que es un poco real porque no habría nadie viéndolo, a no ser que los aplausos sean pregrabados. Pero... Nadie vería esto, no tendría sentido ver nada de esto. Grandes deportistas, gente, una foto... Los cámaras, los de sonido, todo, ¿por qué no? Quedará para la historia de deporte. No va más. No, claro, no existiría ningún tipo de casino ni nada. Seguramente, esto es puro idealismo, es imposible, pero es que... Plantear esta situación como deseable es ridículo. Inflación ahí a saco. Bueno, no creo que toda la economía fuese floreciente si la situación fuese esta. No creo que les fuese demasiado bien. La bolsa todo subiendo siempre. Por cierto, si todo el mundo es ganador, el que monta el casino también es ganador a la vez que... ¿Pierde o cómo? Bueno, ¿cómo venimos? Disculpe, jefe. A este paso tendremos que tomar medidas drásticas. Hagámoslo. Ni reflexión ni nada, o sea... Miralo sarcásticamente. No, a ver... Es curioso. Pero bueno, me gustaría algo más reflexionado. Evidentemente, pues... Estos idealismos de todo bonito, todo guay, todo bien. ¿Cómo? Cuando la gente plantea... No, es que mi ideología consiste en que las cosas salgan bien. Y que todo sea bonito y que todo el mundo tenga dinero. Vale, pero... Eso no es una ideología. Eso es un deseo que todo el mundo tiene. O sea, no hay ninguna persona que su ideología consista en... No, no, quiero más pobreza en el mundo. Quiero toda ruina. Bueno, menos los decrecionistas. Los que tipo Ada Colau y tal. En serio, es una ideología el decrecionismo. Consiste en cada vez ser más pobres. Si hay gente que vota eso, es locura. Pero quitando eso, todo el mundo... Bueno, y a ver, defienden eso porque piensan que... Pues siendo más ricos, pues el mundo se va a acabar y que... Cambio climático y que contaminación y que... Todo eso, ¿vale? Incluso ellos quieren que todo el mundo viva bien, pero lo hacen mediante eso, ¿no? Entonces, al final, lo que se tiene que hacer es decir cómo lo vas a hacer. O sea, la ideología consiste no en lo que quieres, que también, en cierto grado, porque hay gente que prioriza unas cosas sobre las otras. Pero, por ejemplo, hay gente que prioriza la libertad, hay gente que prioriza la igualdad, hay gente que pone más énfasis en unas cosas que en otras. Pero, en el fondo, la gente lo que quiere es que todo el mundo viva bien. O sea, ¿por qué hay gente que prioriza la igualdad antes que la libertad? Porque piensan que la gente pasará a vivir mejor mediante la igualdad que no mediante la libertad. O sea, entonces, en última instancia, pues lo que buscan es eso, seguridad, paz, pues bienes y servicios y tener capacidad adquisitiva y todo eso. Lo importante no es lo que busques, en mayor medida, lo importante no es lo que busques, sino cómo lo buscas. Y ahí es donde se determina quién tiene una ideología y quién tiene la otra. Si tú quieres que la gente viva bien y lo intentes simplemente mediante el Estado, pues sueles tener una ideología. Si lo quieres hacer mediante el mercado, pues tienes otra. Pero, en el fondo, todo el mundo busca el bien. Hay algunos que buscan el bien para todos, hay algunos que buscan el bien para los suyos. Por ejemplo, pues los nacionalismos buscan el bien de los suyos respecto a los demás. Feminismo, el bien de la mujer frente al hombre. BLM, el de los negros frente al resto de razas. Yo qué sé, los socialistas, el bien del obrero respecto al empresario, capitalista y todo eso. Incluso podríamos decir que el liberal busca el bien de la sociedad civil frente al que vive a costas del Estado y aprovechándose los demás y tal. Pero bueno, claro, desde el punto de vista de un socialista, pues también se justifica así. De que el empresario se aprovecha y que el hombre se aprovecha y que el blanco se aprovecha. Todos piensan que el contra el que cargan con su ideología, pues se está aprovechando a los demás. Lo que pasa que, evidentemente, solamente nosotros tenemos razón. Solamente es el Estado el que te cobra impuestos. No te cobran impuestos los blancos, ni los hombres, ni los empresarios, ni nada. Entonces, bueno. Entonces, todas estas ideologías lo que buscan al final es esto. Es un mundo en que todo el mundo gane, que todo el mundo tenga, que todo el mundo viga bien y que todo el mundo sea feliz. Así. Pero esto, ¿cómo se consigue? Hay que ser realista, no hay que pensar en como los progresos, no, esto se puede. Se imprime dinero y ya está. Para llegar a esto, pues, tienes que sacrificar cosas y tienes que trabajar duro y tienes que esforzarte y tienes que tal. Evidentemente, no se puede llegar a este nivel. Pero sí que se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cómo se mejora la calidad de vida de las personas? Pues, manifestándose y quemando cosas, claramente. La mejor manera de vivir bien es quemar cosas y destruir cosas. Destruir fábricas, destruir las calles, destruir los bancos, destruir... Sí. Es... ¿Quién no sabe que quemando fábricas, quemando empresas y quemando... Pues, todo el mundo pasa a vivir mejor. Porque se produce más. Porque ya dijo Keynes, ¿no? Tú rompes cosas, entonces estimulas la economía. Así es como se vive mejor. Claramente, sin ningún tipo de duda. Es mediante el saqueo, mediante los impuestos, mediante el robo, mediante destruir cosas, mediante guerras también. Mediante guerras se mejora mucho y se vive muy bien. O, quizá mediante capitalismo o re-trabajo duro. Pues, quizá no hay otra cosa. Revoluciones pacíficas hay muy pocas. No es verdad. Hay muchísimas revoluciones pacíficas. Muchísimas. Una buena realidad. Las del mercado. Internet ha supuesto una revolución. La industrialización ha supuesto una revolución. El carbón, el petróleo. Todo eso ha supuesto una revolución cultural y social y económica. Y ha sido pacífico. Lo que pasa es que, claro, las revoluciones que gustan a la izquierda, pues, son destructivas. Pero, los que te venden, o sea, claro, no te mencionan las que van bien. ¿Los Bitcoin destruirán al Estado? Evidentemente no. El Estado no se destruye porque intentes esquivarlo. Se destruye impidiendo que una vez que lo has esquivado, vuelva a atraparte. El Bitcoin es una forma momentánea de escapar del Estado en ciertas situaciones. Igual que Internet, pues, fue una herramienta para escapar del Estado y tener más libertad de expresión y más libertad de difusión de ideas y tal. Pero, evidentemente, pues, esto es momentáneo. El Estado, pues, tiende a, pues, querer monopolizar absolutamente todo y a evitar, pues, la disidencia. Entonces, cada vez se está metiendo más sus tarpas en Internet y hay cosas que se está haciendo muy bien. Entonces, pues, bueno, nos vemos. Y cuidado con todo. Gracias. Gracias. Gracias.